Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Bueno, qué alegría tenerla en el piso después de tantos meses. Un año. Un montón. Un montón. Bienvenida María Victoria Guerrero con toda... Mirá qué color se ha puesto. Divina, desde Chascomusa a Tandil. Hay que ponerle onda a este día feo. Es un... A la gente de la radio es... Un amarillo intenso, un limón, un limón. Claro, pero no es amarillo, amarillo. No, amarillo, limón. Limón, lima, no sé. Ahí está, lima, limón. Ahí está. Bueno, María Victoria, bienvenida. Estás aquí en la ciudad de Tandil. Así que a todos aprovechen a mandar mensajes porque la doctora nos va a saber responder. Y además después por cualquier consulta estás aquí para atender en la ciudad. Sí, sí, sí. Estoy acá todo el día atendiendo. Así que bueno, pueden llamar por teléfono. Estamos atendiendo obviamente con turno, protocolos. Bueno, como debemos, digamos, ¿no? Así que bueno. Bien. Doctora, alguna de las preguntas, inquietudes que han llegado también aquí a nuestro mensaje es a ver qué va a pasar con el tema de las impuestos a las ganancias. ¿En qué caso las jubilaciones tienen que pagar? ¿Quiénes sí, quiénes no? Bueno, mirá, nosotros en el estudio, que creo que ya un poco lo habíamos hablado en otra oportunidad, estamos haciendo amparos con ese tema, con resultados favorables. Porque bueno, entendemos que la jubilación no es una ganancia, sino que es una retribución por todo el trabajo que la persona realizó durante su vida laboral. Y además hay una doble imposición, porque en el momento en que la persona estaba trabajando, ya se le cobraba el impuesto muchas veces y bueno, luego, ahora con la jubilación nuevamente se impone. Sumado a esto, bueno, todas las características que tienen los beneficios previsionales, ¿no?, que vienen a cubrir justamente contingencias como la ancianidad, la salud, o sea, ya se sabe que una persona después de cierta edad empieza a tener más gastos también. Entonces, bueno, hay bastantes fundamentos por los cuales la justicia hace lugar a estos amparos y bueno, tenemos fallos favorables, en donde se cesa de descontar el impuesto y hay una devolución de todo lo descontado desde el inicio de la demanda hasta el final, digamos. O sea que en ningún caso alguien que se haya jubilado tiene que pagar este tributo, en ningún caso. No, no, nosotros estamos planteando, ya te digo, o sea, eso obviamente planteado administrativamente no funciona, sino que es vía recurso de amparo, hay fallos de la Corte de la Nación, hay un fallo García que fue bastante conocido, que fue en 2019, y bueno, después le sucedieron varios fallos más, que inclusive lo ampliaron un poco, porque bueno, en el primer fallo se ponía el acento mucho en el tema de la vulnerabilidad y bueno, un concepto bastante difícil de definir. Lo que pasa es que si uno no hace juicio, te lo descuentan. Exacto. Esa es la realidad. La realidad es que la única forma es mediante un amparo o medida cautelar, puede ser también, o bueno, algunos colegas lo interponen como una acción ordinaria. Ahora, y esta acción que dice amparo o medida cautelar, ¿hace que se suspenda el cobro del tributo o no? ¿O lo siguen...? Sí, depende del caso. Tenemos casos en donde se nos hizo lugar a la medida cautelar, porque la medida cautelar, les cuento a la gente, es como, dentro de la demanda se hace como un pedido especial para que ya mismo el juez ordene que no le descuenten más el impuesto. Entonces, lo primero que se transmita, digamos, cuando el expediente entra a despacho, es ese pedido de medida cautelar. Pero eso es para, digamos, ocasiones especiales que puedan demostrar que necesitan el dinero. No es para todo el mundo, es lo que te iba a decir, no es para todo el mundo, pero bueno, hay muchos casos que sí, porque hay gente que realmente está con problemas puntuales de salud, por ejemplo, o problemas económicos debido a algo específico, y en esos casos la medida cautelar sale favorable, y después, digamos, que entra nuevamente el expediente, se hace todo el trámite común de un expediente judicial, en donde, bueno, se ha trasladado a la otra parte, se dicta sentencia sobre el fondo de la cuestión. No obstante, el que no le sale la medida cautelar, igualmente el amparo es un procedimiento rápido, sumario, o debería serlo. Los tiempos de la justicia. Sí. Esto es lo que se necesita, que se reforme esta justicia, la del común de la gente. La ordinaria, la que todos necesitamos, lógico. Sí, toda la justicia es para el común de la gente, en realidad, porque la justicia en realidad es, a ver, un país donde no funciona el poder judicial, chau, ya está. Es el garante de todo el sistema, el garante de todo el sistema, de la legalidad, ¿no? Así que, bueno, no obstante, bueno, algunas cosas todavía se pueden lograr, ¿no? Estamos teniendo algunos fallos que, la verdad, me preocupan, me preocupa el fuero de la seguridad social a veces, porque en estos últimos tiempos, ¿no? Hay algunos temas que como que fueron un poco en retroceso. Por ejemplo, en las invalideces hay un fallo, que es el fallo Sosa de corte del año 2019, que, por ejemplo, ese fallo lo que hizo es determinar que sí o sí la persona para estar incapacitada tiene que cumplir el 66% de incapacidad. Cuando antes de ese fallo había otros fallos, que no solamente evaluaban en forma matemática el porcentaje de incapacidad, sino que evaluaban también la tarea que desarrollaba la persona. Claro. Y ese concepto fue un concepto fundante de la seguridad social durante años y años, y hoy estamos lejos, asistiendo a su casi fallecimiento, no sé cómo llamarlo, pero bueno. O sea que es muy difícil tramitar una jubilación por una cierta incapacidad. No, el tema, o sea, no sé si es difícil. Lo que sí sé es que hay algunos fallos que están... Te doy ese ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que están como volviendo atrás un poco con algunos principios fundantes de la seguridad social. ¿No? Porque antes la incapacidad de una persona no solo se medía por el baremo. El baremo es un libro para que la gente entienda en donde están todas nominadas todas las enfermedades que hay. Y cada enfermedad, cada incapacidad, cada dolencia tiene un porcentaje. Claro, a mí se me ocurre, digo, para ponerlo en práctica, vos decías recién ese 66%, por ahí representa para la ley, pero para la persona en su trabajo era el 100%. A ver si nosotros perdemos la voz, no podemos hablar más. Exacto. Depende del trabajo que tengas. Claro, exacto. Si una persona toda la vida hizo un solo trabajo, llega a los 50 años, por ejemplo, y de repente, no sé, su trabajo era atender público y de pronto tiene un problema psiquiátrico severo, o sea, es lógico que esa persona, por más que no llegue al 66%, va a estar incapacitada para trabajar. Totalmente, claro. Claro, claro. Pero, bueno, no está sucediendo del todo así, y bueno, no sé. No, pensaba respecto, perdón, Cecilia, a esto que hablábamos del impuesto a las ganancias y las jubilaciones. Muchas veces el monto de la jubilación, digo, no alcanza a formar el segmento donde se deduce esto. Exacto. El mínimo no imponible. El mínimo no imponible. Muchas veces se suma lo que es la pensión a la jubilación o esto no está permitido. O sea, cobrando jubilación y pensión, ahí... A veces pasa eso. Tengo un caso específico que tiene ese tema de IPS puntualmente, porque esto va tanto para los jubilados de ANSES como para los de IPS o de otras cajas. ¿A partir de cuánto se tributa este impuesto a las ganancias? ¿De cobrar cuánto? Y aproximadamente unos 80.000 pesos, más o menos. A partir de ahí, si va cambiando el mínimo no imponible. Claro, el tema es que si te cuentan... Ahora hay un proyecto... Que hay un proyecto que también lo están... Sí, vamos a ver. Se están viendo de subirlo. Y bueno, ahí, por ahí, muchos van a quedar... Sería un poco más justo, digamos, si eso pasara. O sea, ya hay una cuestión que creo que lo hablábamos la otra vez, ¿no? Como filosófica, cobrar un impuesto a las ganancias, una jubilación o un sueldo... Lo que pasa es que... O sea, partimos de la base que está mal el concepto. Sí, lo que pasa es que justamente en las jubilaciones el motivo, digamos, que tienen los fallos estos favorables es ese, que la jubilación no es ganancia. Más allá que la ley de impuesto a las ganancias tiene un artículo específico y por eso la Administración Pública descuenta, no es que lo hace en forma antojadiza, sino que la ley lo avala. ¿Qué dice que se descuente de la jubilación? Nosotros lo que hacemos es impugnarle, sí, pedirle inconstitucionalidad a ese artículo. Claro. Por eso... Porque ya la persona toda su vida aportó. Claro. Toda la vida. No se considera que sea ganancia en el concepto, digamos, tributario del término, ¿no? Bueno, vamos con otras consultas. Ah, ¿tenés ahí una? Sí, estoy jubilada de dos cargos directivos. Uno de IPS y el otro me lo anexaron como acrecentamiento porque eran aportes de ANSES. Sí. ¿Cómo cobro los aumentos del cargo que le pusieron, del cargo de ANSES? Muy buena pregunta. Porque ustedes saben que los jubilados de IPS tienen lo que se llama una movilidad automática. O sea, por ejemplo, esta señora, la directora aumenta el sueldo en actividad, es un cargo provincial, ¿no es cierto estoy hablando? En pasividad le va a aumentar automáticamente. Estás impactado. Ahora bien, cuando yo llevo años de ANSES a IPS, que entiendo que es el caso de esta señora, yo soy la encargada de acreditar ante el IPS cada vez que aumente el sueldo, supongo que no es docente, porque a ver, si fuera... Si dices docente. Son dos docentes, es raro que no le aumente. Porque tendría que tomar la misma lista. Dice, dos cargos directivos tuvo, está jubilada. Uno en IPS y el otro me lo anexaron como acrecentamiento porque era de aportes de ANSES. Sí, es cualquier cosa que se comunique. Es bastante especial el caso. Te digo por qué. Puede ser que sea universitaria, puede ser que sea profesora universitaria. Habría que como aclarar un poco más. ¿Por qué te digo? Hoy escuelas nacionales, salvo que ella tenga una escuela nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Colegio secundario, dice. Claro. No existen más. O sea, salvo en CABA. En CABA sí porque CABA pasó todo ANSES. Ahora acá no hay más. Puede ser que ella sea docente universitaria. En ese caso es lo que yo te estaba diciendo. ANSES, IPS, lo que pide es que la persona que va a requerir el reajuste le vaya llevando a él, digamos, las actualizaciones de los sueldos. O sea, vos como titular tenés que ir aportando esa información IPS para que IPS te pague correctamente. Olvídate, que te atiendan. Sí, bueno, hoy está muy complicado porque sabemos la situación esta de la pandemia. O sea, antes también tardaba, pero bueno, iba como un poco en delay. O también ya hoy es un argumento, ¿no? De que se han hecho eco para no volver a la actividad. Cuando todos hemos vuelto a la actividad, algunos no dejamos de realizar la tarea. Sí, sí, sí. O sea, es una cuestión... Doctora, le voy a dejar una pregunta pendiente. Vamos a hacer una pausa, si nos ordenamos, la vamos a tener en el otro bloque a la doctora. Pero aquí preguntan y dicen, soy jubilada de ANSES y hace nueve años aporto a IPS. Sí. ¿Puede ingresar esos aportes a mi jubilación? Bueno, vamos a dejarle la pregunta ahí pendiente, que la va a contestar la doctora luego de la pausa. Gracias a la doctora María Victoria Guerrero. Bueno, que han llegado muchas consultas y pedimos disculpas porque todas no vamos a poder. Pero sí, deja su WhatsApp para que se comuniquen si tienen alguna duda, Victoria. Sí, cómo no. Obviamente, encantada, les contesto. La verdad que el año pasado, con todo esto de que no hemos... Hoy es la primera vez que vengo en un ánimo. Sí, claro. Entonces, con todo esto de que no pude viajar, nos comunicamos hermosamente con la gente. Tuve algunas historias en el medio también, algunas personas que conocían a mi abuelo. ¿Viste esas cosas que te pasan? Qué lindo. Así que espectacular. Qué bueno. Así que sí, que me escriban. Yo encantada les voy a contestar. Muy bien. Bueno, ahora sobre el final, sobre el cierre, vamos a compartir los datos y el teléfono, sobre todo por si quieren hacer alguna consulta. Pero, Victoria, le ha quedado esta pregunta pendiente porque aquí Mónica dice, soy jubilada de ANSES y hace nueve años aporto a IPC. ¿Puedo ingresar esos aportes a mi jubilación? Pregunta. Bueno, acá yo, la verdad que a Mónica le contesto con algunas dudas en este sentido. Sí. Me gustaría saber exactamente en qué trabajaba en ANSES cuando, o sea, ella se jubiló de ANSES, de qué trabajo, de qué actividad, si era empleada pública nacional, si era empleada de un negocio. O sea, porque cambia bastante la respuesta. Ah, mira. Ese es el tema, ¿no? Entonces, si ella me quiere escribir también al WhatsApp, la consulta, para ahondar un poco, sería un poco irresponsable de mi parte contestar sin esos datos. Muy bien. Hay más. Otra consulta, dice, soy jubilada de IPC hace 12 años, aún no tengo el código definitivo. ¿Dónde lo reclamo? Dice, tanto tarda, o sea, que ya lo reclamó y todavía no se lo han dado. ¿Quién controla que cobro lo que corresponde? Preguntan aquí. Bueno, a ver, 12 años es un exceso total de tiempo. Demoran, pero 12 años ya me parece algo terrible, ¿no? Lo que nosotros hacemos en el estudio en estos casos es plantear amparos por mora. Como ven, estamos como muy con el tema de amparo porque, bueno, lamentablemente no nos queda otra opción. Planteamos amparo por mora y, bueno, y la verdad que tenemos resultados. En realidad, el código jubilatorio lo tiene Dirección General de Escuelas, que es el organismo empleador. Y el amparo se realiza contra Dirección General de Escuelas. Después, con ese código, se ingresa ante IPS y se pide la jubilación definitiva. Pero, bueno, en principio la acción estaría encauzada contra Dirección General de Escuelas. Bien. Dirección General de Escuelas, que hoy está cerrado, aprovecho para decir, sigue cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque sigue cerrado, porque seguimos con la pandemia y ellos todavía no abrieron. Así que, bueno, todo lo que... No era cara de Andrés mía. Pero, a ver, todo lo que... Después yo quiero salir con la motosierra y vos me retás. Pero es increíble, yo no puedo creer... Sí. A ver, obvio, el empleado le dice no vengan, no van. Pero, ¿quién manda a cerrar eso? Porque todos estamos viviendo en pandemia, todos tenemos situaciones... Aparte son organismos que se encargan de gestionar, de tramitar, de administrar. O sea, que el engorro es para muchísimas personas. Y si vos me decís, bueno, están todos aceitados los canales o las herramientas como internet y como... No, tampoco. No te contestan nunca los mails, los llamados. No, hemos tenido algunas respuestas, algunas respuestas a través de un mail que ahí hay en la página del ABC. Pero es todo muy... A ver, es como un laberinto llegar a los lugares. Sí, lo victorio, un viva la pepa. Sí. Qué tremendo. Pero no es de ahora esto. No, no es de ahora. Sí, bueno, pero tampoco... Esto agravó la situación porque de última antes nosotros, por ejemplo... Iban. Pasa que a uno le duele resignarse ante esas cosas. Bueno, lamentablemente la única manera es a través de la vía judicial. También te da impotencia a veces porque los resultados, yo quisiera que fueran más contundentes de parte del Poder Judicial. Quisiera que fueran más rápidos. Pero bueno, también hay todo un tema ahí. Pero eso es como una inoperancia transversal, ¿no? Porque uno se fija que hay una cuestión que tiene que ver con la administración pública, que no se trabaja como debe. Entonces tengo que ir a saturar el sistema de justicia mediante amparos y todos los recursos que pueda poner. Que ya vienen atrasados. Sigue siendo todo el Estado. O sea, sigue siendo todo lo mismo. Porque recordemos que también hubo meses que la justicia no trabajó. Entonces ya hay cosas atrasadas. ¿Qué pasa con los juicios de ANSES? Mi papá hace 10 años que lo espera. Bueno, seguimos en la misma sintonía. Los juicios de ANSES están cobrando igual, no es que nadie cobra. El gran problema es el tiempo. Yo siempre digo, serían los juicios que más rápido deberían salir. ¿Por qué? Obviamente los destinatarios de estos juicios, que son los jubilados. Hay personas grandes, personas que en el medio del juicio se enferman. A ver, es como muy doloroso por momentos, ¿no? Todo esto. Pasa que, bueno, sale la sentencia favorable, supongo que es el caso de este señor, ¿no? Sale la sentencia favorable, hermosa, qué sé yo. Pasa ANSES para que ANSES la liquide. Y resulta que ahí a veces está años hasta que ANSES la liquida. Sí podemos hacer un juicio que se llama ejecución de sentencia, que es un nuevo proceso que se abre, mucho más corto igual, pero otro proceso nuevo que tenemos que instrumentarnos, ¿cierto? Y bueno, también hay inconvenientes ahí, porque a veces ANSES le embargamos el retroactivo, pero no paga el haber actualizado. Bueno, es una lucha. Bueno, Victoria, vamos a terminar con alegría. Te agradecemos mucho. Le decimos a la gente que Victoria hoy va a estar acá. Así que ahí van todos los datos para agendarlos. Presenta este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960.